...en la que había 10 personajes y se han llegado a todos los años para ensayarlo. Y bueno, hay 3 personas aquí que salieron en la última vez que se representaron, que fue en el año 62. Uno es Marco, la lera... ¡Levanten! ¡Levanten! ¡Le pongan el pie! ¡Le pongan el pie! ¡Le pongan el pie! ¡Ahí! ¡Muy bien! Y además ha sido que los que han montado todos los años el autobús, o sea, si ellos no lo hubieran montado todos estos dos, seguramente este año no lo hubiéramos montado. Este año yo cogí otro levo, pero ha sido gracias a que ellos lo han ido montando todos los años. Y yo lo que diría es que ellos, un poco como referencia viva de lo que fueron aquellas fiestas, el final un poco de qué se trataba, qué es lo que hacían. Ellas dos fueron cartileras que eran los personajes femeninos, Marco, tú eras el embajador, ¿no? ¿El embajador Moro o Cristiano? ¡El embajador Moro! ¡El embajador Moro! ¡Moro Moro! ¡Moro Moro! ¡Moro Moro! ¡Moro Moro! ¡Moro Moro! Y las otras dos, ¿quién eran? ¡Mírala! ¡Espérate aquí! ¿Quién es él? ¡Espérate aquí! ¡Espérate aquí! ¡Espérate aquí! ¡Espérate aquí! ¡Que venga este hombre para adelante! ¡Lámalo, llámalo, llámalo! ¡Opa! ¡Vámonos! 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 Yo quería que, sobre todo, que Antonia y Gregoria expliquen un poco qué se hacía. Este año solo hemos sacado el santo en procesión. Pero cuando se sacaba el santo, ¿qué es lo que hacía? Se paraba ahí el almetro, ¿no? ¡Sí! Es que el altavoz de esta guía hace un poco de eco. Y el otro... Pero espera, espera un momentito, ¿eh? ¡Pero es eso! Sí, pero sí hay que tener una... Sí, pero sí hay que tener una... ¿Ah? ¡Para ahí! ¿Qué pasa? ¿No? Sí. Es el de Paz, el de Paz, el de Paz... ...y, de Paz, el de Paz... ...y entonces, por la mañana... Yo era nada más no, era el otro, era nada más que me parecía que yo había hecho hacer nada más en mi vida. Si no me quedé en el programa y yo no estaba en el programa, pues no había visto que la llamaba a nadie. Pero también me quedaba en el programa, porque era el programa, lo decía que yo tenía, y luego era cuando lo quedaba ahora atrás, como no se llevaba, porque ya me quedaba muy bueno, Gracias. 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 y el salario de molido a salario de molido porque ya no era la llave de la casa era el capitán bueno, de capitán era el tipo de iraquino mayutomo de las ánimas también entonces se juntaban bueno, tu y a su madre Florez se juntaban allí y ensayaban y luego al final la mora se convirtió en una mujer tú le decías Marco, bella, hija Marco, bella, hija Marco, bella, hija Marco, bella, hija no, hombre no,anna no, no no, no tengo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.